... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Atención esta noticia, dice Argentina denuncia el hostigamiento de la dictadura Maduro a su embajada que protege a opositores asilados. Atención amigos, que Maduro sabe que falta poco para caer y está dando sus últimos coletazos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache, buenas noches a Zabache, ¿cómo estás? Buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Bueno, Maduro está dando los últimos coletazos y por eso esa persecución ya casi suicida contra los opositores o queda mucho de Maduro. Bueno, recordemos que Maduro es la punta del iceberg, Maduro es la cara visible de una gran organización criminal. Puede salir Maduro, pero la organización criminal es mucho más grande porque convergen diferentes fuerzas dentro del país, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás, narcotráfico y terrorismo. Esa es la realidad de los hechos. Ahora bien, lo que pasó en la embajada argentina en Venezuela es que Maduro le urge, le urge generar un conflicto para perpetuarse en el poder. Ellos no dan puntadas sin hilo, Jesús. Ellos, cuando pasan estas cosas donde hay un llamado de atención o los medios de comunicación se enfocan en eso, hay que pensar que estarán tramando atrás, ¿no? Ellos, desde hace mucho tiempo, no tienen miedo, ellos saben que no pueden perder nada, tienen que perpetuarse, tienen que estar ahí, y ellos hace mucho cruzaron los límites. En ese artículo habla que el señor Almagro, por supuesto, se pronunció, dijo que esto violaba el derecho internacional y que era inaceptable. Pero vuelvo y repito con las cuestiones de los organismos internacionales. Queda ahí, es inaceptable y queda ahí, no se puede soportar en el derecho internacional, pero no pasa nada, no hay acciones contra el régimen tirano asesino. En otro orden de ideas de este análisis, ¿no? Mucha gente me estuvo explicando que en el derecho internacional, cuando alguien se refugia en una embajada, no puede emitir nada político. Y justamente esto pasó, este acoso a la embajada argentina en Venezuela, cuando una persona política, mano derecha de María Corina Machado, se pronunció llamando a una manifestación el primero de diciembre. Entonces, no sé qué momento, qué primero fue la persecución a la embajada o fue el pronunciamiento de esta política venezolana. Pero la cuestión es, es que es una situación que no se debe aceptar, que debe haber acciones contundentes. Y me preocupa mucho, y esto te lo tengo que confesar, Jesús, que sea Brasil que esté cuidando los intereses argentinos en Venezuela, cuando sabemos que Lula da Silva es el jefe, el impulsor, el creador de la criatura, junto con Castro, del socialismo del siglo XXI. O sea, es un tema muy, muy complejo el que estamos viviendo, la verdad. Pues te voy a dar una buena noticia, para que me la comentes, ha dicho Eric Prime, que Donald Trump va a ser el fontanero que desastranque, digamos, el comunismo de Panamérica. Y que va a terminar con esas dictaduras, en el momento que llega el gobierno, empezando por la de Maduro. Uy, bueno, eso sería fabuloso, porque si se extirpa de raíz, y hablo de raíz, y se habló de todo en la organización criminal, no solamente salvarían a los venezolanos, sino salvarían al mundo entero, por el calibre de esa organización criminal. Yo deseo, deseo que sea así, y que de verdad se hagan acciones, ya, ya basta de tanta criminalidad, y ya basta que esto impulse el socialismo del siglo XXI, que es un modelo nefasto de hambre, miseria y muerte, en las demás naciones. Por eso es que el peligro es global. Así que ojalá que sea, yo lo deseo, Jesús, con todo mi corazón. A Zabache, como siempre, todo el mundo está esperando ese famoso grito de guerra que ha recorrido ya el mundo en varias ocasiones, y no se quiere ir la gente a dormir aquí en España sin escuchar ese grito que le hace la vida mejor y, además, le da muchísima energía. Ay, qué lindo lo que me dice, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero que me permitas, por favor, agradecerle al Foro Libertadoras Mercosur, segunda edición, que mañana, y quiero que me acompañen con esa energía, que me manden toda la buena onda porque voy a dar una conferencia, una de mis conferencias que se llama El Camino de la Libertad, y mañana voy a estar hablando por Venezuela, por Argentina, por España y por el mundo, sus repercusiones globales. Así que acompáñenme, que los abrazo con el corazón. Recuerden siempre que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en arroba Zabache online. Estoy ahí en todas mis redes sociales. Y, por supuesto, ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad. Un fuerte abrazo a Zabache. Y es que, señor Campuzano, es verdad que todo esto que está pasando en Venezuela puede cambiar de a la noche a la mañana cuando, parece que es el 20 de enero, el señor Trump llegue a tomar el control de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión quizás que tomará más tiempo, ¿no? No es una decisión de las primeras que me imagino que Donald Trump quiera llegar a tomar, sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, puede querer desatascar el comunismo en Hispanoamérica, no en Latinoamérica, hay que clarificarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que él quiere acabar con todos los conflictos que se han abierto en la última administración. Por lo tanto, tendría que ser de una manera pacífica. No sé de qué manera puede terminar de conjugar eso. Por otro lado, aunque Maduro esté de manera dictatorial, hay países que han virado hacia el comunismo, ya lo has dicho, tenemos Uruguay, tenemos Brasil, que son países que se han elegido democráticamente. Entonces, no sé de qué manera. Lo de Brasil se ha elegido con un puchero, pero de lo gordo, gordo. Bueno, pero igual que lo de Venezuela se ha visto claramente, lo de Brasil quizás ha quedado un poco más tapado, ¿no? Pero incluso tenemos también lo de México, que también ha sido totalmente democrático. Ahí no había pucherazo, había una división de oposición y otro tipo de problemáticas. Porque al final es una cuestión muy difícil erradicar el comunismo en Latinoamérica, sobre todo cuando la gente... En Panamérica. En Panamérica, estaba bien. Sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta que es que incluso ya no son los políticos, ya es la propia sociedad quien lo tiene permeado dentro. Pues amigos, es que... ¿Quieren saber la relación que hay entre estos criminales y España? Vea lo que dice esta noticia. Dice, el vínculo de Sánchez con la trama venezolana de Ábalos, Aldama y Delsi, que explica el respaldo a Maduro. Señora Montero, es que estamos hablando de un criminal, de un genocida como Maduro, que ha matado de hambre a su pueblo, que ha destruido su país, que impone esas políticas comunistas terroristas y asesinas. Y es lamentable que aquí en España Sánchez no quiere llevar a Venezuela, no se está llevando directamente. Y hay unos vínculos cada día más claros, como usted sabe. Más claros y que además Maduro pretende gobernar a espaldas de la Asamblea Nacional, porque es la única manera que tiene de perpetuarse en el poder, o sea, dar la espalda a su propio sistema incluso de gobierno. Y por otra parte, fíjate que desvelamos aquí, en esta casa, dos vuelos de Delsi Rodríguez, la madrugada del 20 de enero del 2020, Caracas-Madrid y Madrid-Turquía. Bien, nuestro despachador de vuelos oficial, Francisco Ordoñez, nos decía, ojo a la casilla número 28 del plan de vuelo, que ahí es donde aparecen las autoridades que venían. ¿Por qué vino Delsi? ¿Por qué se iba a encontrar con Pedro Sánchez, supuestamente? ¿De qué iban a hablar? ¿De qué iba a esa reunión? ¿Por qué tenía que venir hasta España, precisamente? Porque también se podía encontrar cualquier otro lugar del mundo y no nos habríamos enterado. O sea, lo hicieron con todo el descaro del mundo, por cierto. Ahora dicen que apañaron como algún lugar en Barajas donde no pisó suelo español. Pero vamos a ver que todo es Europa, o sea, que es suelo Schengen. Y que además tú no reorganizas un aeropuerto tan importante como Madrid-Barajas en nada de tiempo y le daos un espacio a esta señora sin que nadie se entere. O sea, todo eso es imposible como acreditamos aquí ya. Entonces, ¿cuál es el vínculo de Pedro Sánchez con Venezuela? Una de las claves es el viaje de Delsi. Claro, el viaje de Delsi para cambiar la actitud del gobierno de España respecto a Guaidó. Pero claro, ¿hasta qué punto está, digamos, pringado Sánchez para tener una postura de sumisión a Venezuela? Hasta el punto que Delsi Rodríguez no solo que entrara aquí en España, sino que ha entrado en territorio español en la Embajada de Venezuela para presionar al pobre del mundo González y que firmara lo que tuviera que firmar y con el apoyo de Zapatero. Completamente de acuerdo. Y además, aquí en España realmente Pedro Sánchez es como un primo pobre de Maduro. Porque realmente Maduro era el enlace con Biden. Es decir, aquí Pedro Sánchez es un combiado de piedra realmente. Pero claro, el trasfondo efectivamente es qué lazos ocultos había ahí y que supuestamente a la luz de Víctor Daldama nos podría también aclarar muchas cosas en los próximos días. O sea, yo creo que de Delsi todavía queda mucho que decir de esos vuelos. No está dicha la última palabra. Por mucho que la Comisión de Investigación quieran hacer que nadie sabía y tal. Y otra cosa me choca mucho. Porque nadie pide los planes de vuelo, que haya aparecido toda la información y salimos ya de dudas. Claro. La Comisión de Investigación que lo pida cualquier partido de la oposición a Pedro Sánchez. Uy, le pida usted milagros. Le pida usted milagros. Para eso nos tenemos que ir primero al orden. Que pidan algo y hagan algo. No sea que tenga que pensar mucho y deslomarse. Pero el problema está en que cada vez es más evidente quién está traicionando verdaderamente al pueblo venezolano, al pueblo español, a Europa, a la civilización occidental. Esto que estamos hablando del vuelo de Delsi, de las relaciones de Zapatero directamente con la narcodictadura del señor Maduro y por consiguiente de Sánchez como intermediario con el caso de Aldama, etcétera, etcétera, no es nada más que los tentáculos que han venido directamente desde el lobby demócrata de Washington, que en este momento se acaban con Trump, del señor Zuckerberg, del señor Soros o del señor Gates. El problema está en que estirpemos de una vez por todas el inicio, el germen, que es el cáncer, y estirparemos seguramente dictadores como Maduro, como Petro o como algún narcodictador más de nuestra querida Hispanoamérica. Pues amigos, vamos a darles a ustedes un consejo para tener la cara como el culito de un bebé. Pues ¿qué le recomendamos a todos ustedes? Colacel, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y además antioxidantes que están dentro de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición sobre al día de colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antios mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, la verdad que la foto, la foto, la foto de la unión del pueblo español, de la resistencia del pueblo español en la dana de Valencia contra los inectos de los políticos está recorriendo todos los pueblos y esta es la foto, amigos, la foto que es la que nos tenemos que quedar. Una niña colocando la bandera de España en Utiel, en el cuartel de la Guardia Civil. Y se nos acabó el tiempo. Señor Capuzano, un placer tener aquí. Un placer estar aquí otra noche más con vosotros. Señor Dalmao, encantado de tenerle aquí. Señora Montero, un placer. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Rojo. Recuerden, sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria, que bendíganos estos hermanos valencianos y recuerden que para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Mañana más, amigos, y más exclusivas. Gracias.